Sabemos que el nombre pesa y el fierrito que se carga Es hijo de Valiangiro, le donó una chula estampa Su dueño es señor Macías El del rancho, la Viznaga Pero el obsequio de cumpleaños, Criselo llevó a su padre El regalo le pusieron, Teodesa emprendió su viaje Y allá en la cuadramacia, el fierrito empezó a entrenarse La primera que jugó, con el furioso en la riaga Se abrió poquito al salir Y Javier lo acomodaba Trae mucha clase el regalo Y bien maciza sus patas De la cuadra, dos amigos Le trajeron a un tapado Le ganó y en la revancha También le ganó el regalo No les da tiempo de nada Si las puertas ya tronaron Después le siguió el quesito También la lagunerita En diferentes carriles Baile se enciende la pista Al turco le adjudicaron El cuido de sus manitas Después que a la tiburona La dejó desde las puertas Ya no le querían entrar Tuvo que jugar abiertas Le han echado buenos allíos Y algunos a puertas llenas Y algunos a puertas llenas